Yo me pongo en mi cabeza. Una más populares es el uso de malware. Son programas informáticos cuya principal característica es que se ejecutan sin el consentimiento ni la autorización del usuario y realizan distintas funciones que perjudican el sistema y la información privada y confidencial. Es por ello que saber si tenemos un malware instalado en nuestro ordenador es fundamental. Existen una serie de señales que pueden ayudarnos a darnos cuenta. Una de ellas es la bajada de rendimiento. Es decir, nuestro equipo puede comenzar a darnos problemas, a ir más lento y a tener dificultad para descargar archivos. Por otro lado, si no quieres esperar a sentir los síntomas, puedes comprobar manualmente si tu sistema operativo Windows o Mac está sufriendo un proceso malicioso. Podremos ver si hay un proceso consumiendo más recursos de lo normal y si sospechamos que se trata de un malware, bloquearlo y eliminarlo. Porque de hecho, puedes finalizarlo desde el administrador de tareas. Proteger nuestra información digital es imprescindible para protegernos a nosotros mismos, nuestra privacidad y nuestra información personal. ¡Gracias! ¡Gracias!